El lader es el mejor coche de la historia, tío Cradder, mis cojones empinao, chaval Eh, tus cojones a lo mejor se empinan, pero el lader es el mejor coche de la historia, compañero Venga, va, pa' tapa El entity El entity es Broza Si, venga, Broza y por eso te lo has comprado, eh Que dices que yo te... El entity... El entity te va a pasarme las cosas y... El entity te va a pasarme las cosas y... El entity te va a pasarme las cosas y... El entity te va a pasarme las cosas y... Mira, mira, mira que guarro, tío Ya ves, eh Yo voy recto, me cago en todo Va recto mi polla, va recta También puede que vaya recta, pero yo también iba recto Una polla Ah, tíralo, que cerdo Estratos Uh, 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 uh Hola Vamos, chaval Me he quedado el puto último Esta carrera sí que la voy a ganar, tío Ah, sí? Sí, 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 lo veo, lo veo Lo tengo ya en la cabeza metido, ¿sabes? Vale, vale, no sé si lo tenías en la cabeza metido, ¿quién te va a quitar la ilusión? Ah, ya me están siguiendo dos, tío Claro, claro, estamos aquí Me están siguiendo tres, no es por nada Madre mía, ¿cómo puedes seguirme en esa curva? Después de lo bien que lo he hecho No te voy a hacer la guardada, eh, Iván Espero que luego... Me cago en la puta, tío Hemos hecho lo mismo, tío Hemos hecho lo mismo, tío Ha quedado guapísimo, chaval Sincronizados que lo hemos hecho Vale, hay que ir a por Iván, eh No nos tiramos Hacemos pacto Sí, pero si tú me vas a chocar El Stratus es un puto cerdo de mierda Rencoroso Siempre Y no se puede hacer un pacto para pillar a Iván No, no, yo no he aceptado el pacto Tú has dicho, hacemos pacto y ya está Vale, pues hazlo Nadie está todo calladico, concentrado Stratus, es que me da igual Voy a ir a por ti a reventarte la boca Misión de mostrar que el Centorreo no es el mejor coche Sí Yo tengo un Centorreo también Y si es el mejor coche igual te gano Aunque esté de serio Hombre, no Puede ser Próximo objetivo, Torete El Torete va en serio y a piñón, eh Estoy... Estoy en modo concentración, modo on, on, on Torete Torete, tío, me ha puesto otro obstáculo Ya ves No, que va, que va, que va Si yo no he tirado un C4 Están quitando velocidades, tío 4, tío Está hablando de semáforo Ah Va pasada Me recoloco ¡Vamos! No puedo cagarla ahora Vale Toma Pringao Y, y yo demasiado rápido, tío ¡Ivan! 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 Sí, pringo Broma Te lo habías creído, eh ¿Eh, compañero? No, no llores Voy a explotar la cabeza, pero vamos, compañero No, no llores Corro muy poco, tío Te voy a apretar hasta que te explote el ojo No llores, flow El de calle No llores, mi amor Oye, tío Porque no te pillo nunca Es que, tío Esto es de tener un coche Sí, porque mi conducción es perfecta, compañero Y la mía también, chaval Mierda, me acabo de piñar ¡Ah! Ya no es perfecto Me has puesto todos los tantos, loco Conducción imperfecta Por Iván, por Eze No, me llevo una farola He perdido... Cinco kilómetros por hora Sí, claro Esos cinco kilómetros por hora Pueden suponer... El paso entre ser primero y ser último, eh ¿Cómo he cogido esa culpa, tío? Flipado, chaval Ah, pero realmente no cambia nada, eh El truco está en el árbol que me acabo de comer El truco está en adelantar hasta tú por el aire y cómo van a todo gas Ajá Y en que yo te adelanté abajo También está ahí el truco No, bueno, bueno Iván no se me ha escapado tanto, realmente ¿Dónde estás, Iván? ¡Oh, me he comido un camion aparcado, tío! ¿Qué haces eso ahí, macho? Ah, fricao Sí que me ha escapado, eh Si no fallo, no me pilláis ni de coña No, yo no... Me estoy acercando peligrosamente al dorente Y como le pille no va a haber piedad Llega ni llego No, no, señores Que ha demostrado que un centro no conducido por Iván Forever Es algo invencible Gracias por participar Y hasta la próxima, compañeros Erega y darme un like Like a vos Like a vos Madre mía, el Torete, ojo Que el Torete sumó su primer punto en la lista de partidas Un segundo Y porque Iván... Mira, ha corrido bien No voy a decir nada Chala, chala, chala ¿Alguien que reconoce algún mérito? Venga, Iván No estoy demasiado preparado para mi Lo has hecho bien, eh Lo has hecho bien Gracias, gracias Pero que hace el Flow El Flow? Pues nada Perder indignamente ¡El Parguela! Efectivamente El Centro no es lo malo que tiene es con los Looping y eso que se ataca Pero por velocidad y eso va perfecto, tío Como me he dejado ganar, macho Vamos a dejar más No vas a ver Entonces是我 Ikan Si no No Gracias por ver el video.